a todos los hermanos comuneros de esta prestigiosa comunidad de Cucolibia y Pampilla permítame saludar en este caso al presidente de la comunidad a acá los regidores que acompañan esta gestión municipal provincial como es el regidor Jorge Comalía que viene directamente de Matucana a nuestro amigo Julio que ustedes ya lo conocen realmente señores comuneros yo recuerdo el año 2015 hemos cumplido en la entrega de 7 kilómetros de tuberías pero era insuficiente porque sabemos que para traer o trasladar el líquido de elemento como es el agua se necesita más cantidad de tuberías o mangueras yo recuerdo en ese entonces viníamos a inaugurar una carretera en Chatacancha y también vino este famoso pueblo el presidente regional o gobernador regional en ese entonces el gobernador regional se comprometió en entregar 13 kilómetros de tuberías en un hito era el compromiso porque son 20 kilómetros que se necesita de tuberías o de mangueras en esa oportunidad el gobernador regional se comprometió públicamente yo recuerdo que estamos acá en este local comunal que entregara a esta comunidad 13 kilómetros de tuberías para poder concluir el metraje que se necesita para poder traer el líquido de elemento a los terrenos que ustedes tienen pero seguramente tendrá sus razones hasta el momento no han cumplido es por eso que nuestro regidor Julio que siempre se pone la camiseta de su distrito como es Mayatán nuestro presidente de la comunidad de igual manera nos visitaron en una sesión de consejo en Matucana donde todas las sesiones lo hacemos en acto público de repente por primera vez en la historia del municipio provincial todas las sesiones lo hacemos en acto público empezando con una audiencia pública dando el uso de la palabra a todas las autoridades que nos visitan hemos dado el uso de la palabra al presidente de la comunidad y lo cual pues nos mencionó que necesitaban en este caso mangueras y de inmediato el consejo provincial ahí también nos apoyó el recuerdo de la humanidad se aprobó con la donación de 8 kilómetros de mangueras y por eso hay que dar un fuerte aplauso a nuestros alumnos por la aprobación inmediata de apoyar a esta comunidad con 8 kilómetros de mangueras también hay que recordar pues recalcar o acotar que hemos venido pues de Chilca automáticamente ya se inauguró y ahí está el pase de los 4 kilómetros que han hecho ustedes en la comunidad que participaron los 4 kilómetros ya creo que viste en el Facebook se inauguró la semana pasada lamentablemente no hemos recibido ninguna invitación porque ahí también nosotros hemos participado hemos apoyado con mil balones de combustible que hemos venido a entregar públicamente de igual manera cuando a nuestro presidente en la comunidad de la Universidad de Matucana le hemos apoyado con carpas, con frazadas pero lamentablemente no sé qué ha pasado no nos han invitado porque yo Hugo González no está en campaña política ustedes mismos saben no hay reelección yo no voy a participar en ninguna contienda electoral este año no entiendo yo soy el alcalde de la provincia también he participado con el granito de arena inclusive cuando hice acto de presencia con combustible me comprometí con la moto niveladora pero lamentablemente acciones políticas que eso es negativo para el progreso y el desarrollo de este hermoso valle de Chilca no hemos participado porque no hubo ni una invitación pero la obra está las autoridades somos aves de paso y el bien iniciado son ustedes porque venir hoy día de Chilca hasta Cuculita solo 30 minutos bueno en camioneta 30 minutos y lo cual es los únicos bien iniciados son ustedes hermanos los comuneros de este hermoso valle de Chilca también vamos a hacer la entrega pública de los rollos de manguera que son 8 kilómetros para que le sirva a ustedes para la agricultura sabemos que ustedes son los pioneros del sembrío de la tuna y también de la cosecha de la cochinilla esa es la característica de este hermoso valle de Chilca yo también quiero reconocer el trabajo de Julio Santos porque siempre él muy elocuente participa en la sesión de consejo y siempre sacando la cara por Mariatana hemos trabajado fuertemente a través de Julio por ejemplo en la capital de Mariatana hemos hecho realidad la paivitación del colegio el arco de ingreso que dan la venida a Mariatana en Chatacancha donde realmente no está ya el presidente de la comunidad el amigo Hugo que nos hemos encontrado hace un mes lo cual pido a todos los presentes ponernos de pie para dar un minuto de silencio a nuestro amigo como parco presidente de la comunidad de Chatacancha gracias un parco presente estamos seguros un fuerte aplauso nuestro amigo este era un hombre bien perseverante muy inquieto yo recuerdo cuando inauguramos el puente Paco Manta él fue con sus danzas de Chatacancha el día 30 de diciembre de 2017 donde concentramos todas las comunidades de la cuenca de Mala de la cuenca del centro sur y sur de la provincia de Guaruchirí así es la vida la vida continúa hay que seguir adelante con el trabajo en Chatacancha hemos trabajado en el local comunal hemos dado el apoyo de igual manera en la carretera que también se enamoró a Positos en Calahuaya hemos trabajado el perfil expediente técnico para hacer las pistas y veredas en Calahuaya ya está el Ministerio de Vivienda sabemos que hubo cambio de gobierno de la república de cambio también de los gabinetes ministeriales estamos a la espera de ganar el presupuesto de 3 millones de soles para que Calahuaya tenga su moderna pista severa en Cuculí de igual manera hemos apoyado como le decía en 7 kilómetros de tuberías también en el colegio con el módulo siempre el apoyo de gestión de nuestro amigo Julio en el consejo provincial y eso también permite pues darles fortes aplausos a nuestro amigo Julio Santos de igual manera el pedido era también de las elecciones de los centros poblados hay un nuevo alcalde acá en el centro poblado Cuculí Villapampilla y en esas elecciones nosotros como un ciudad provincial hemos asumido al 100% los gastos de las elecciones que se efectuó el año pasado bueno hermanos yo creo que hay mucho que hablar pero es importante también recalcar que este año se vienen las elecciones regionales y municipales yo creo que usted es la comunidad de Cuculí Villapampilla tiene que ser en este caso pesarlo bien por qué candidato van a votar porque sabemos que el futuro de Marietana va a ser a través de ustedes a través del voto el 7 de octubre por eso hermanos siempre visito a los distritos de la provincia más que todo la característica es que a veces las comunidades proponen a su candidato también lo proceden en LAM y en otro distrito más las comunidades proponen a su candidato y ustedes tienen la voz como dice dicho la voz del pueblo es la voz de ellos entonces todo está en sus manos hermanos nosotros estaremos siempre apoyando hasta el 31 de diciembre que termina nuestra gestión no vamos a participar en ninguna contienda política este año es por eso que vamos a continuar hasta el último día de gestión cualquier pedido a través de nuestro regio Julio para que sea aprobado en el consejo provincial y luego ya nosotros para poder entregar el compromiso de acuerdo a lo aprobado en cada sesión de consejo por eso hermanos yo presidente siempre la puerta está abierta en nuestro municipio provincial hoy en día venimos acá a entregar nuestro compromiso para poder entregar los 8 kilómetros de longuera que tenemos al frente creo que de manera simbólica pasemos todos los comuneros para hacer la entrega formal y mencionar pues que nosotros como guarochiranos tenemos que estar unidos y de esa manera vamos a sacar adelante este hermoso valle de Chilca y todos los distritos de la provincia de Guarochirí ¡Viva la Comunidad Boccolín! ¡Viva!